Estamos llevando a más de 37 expositores de diferentes variedades y tenemos una cartelera todos los días. Todos los días estamos llevando a los mejores artistas, estamos llevando lo mejor del folclore y del arte paseño para que el cruceño lo deleite y todos los que vayan a la vida. Así que los esperamos. El 22 es nuestra inauguración a las 7 de la noche. Toda la nueva propuesta, mostrar la paz en su dimensión de edificios, en su dimensión de colores, llevar a la paz su mejor arte, su mejor cultura. Ahora le hemos visto probando una televisión a Marraqueta, ¿verdad? No, ya es segundo año. Marraqueta se va nuevamente a la... Ya se ha vuelto muy linda. El año pasado empezamos con 3.000 y este año vamos a empezar con 14.000. Gracias a BOA tenemos un acuerdo, nos va a permitir que la Marraqueta de la tarde llegue a Santa Cruz fresquita y crojada. ¿Cuántas Marraquetas? 14.000 por cada día. Guau, allá va a ser un periodo exquisito, entonces para los campos. Sí, está, 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 y no es solo campos, sino para todos, o sea, hay paseños que viven allá y que añoran la... Entonces vamos a llevar, están ahí los productores, me gustaría que usted los entreviste. Es un esfuerzo fenomenal el que hacen ellos, porque es amasar para cada día gran cantidad de quitales de pan.